Buenos días, señora. Buenos días. No. No recojas todavía. ¿Va a querer algo más? Quería tomarme otra taza de café. Pero no me la quiero tomar sola. ¿No te quieres tomar una? Bueno. Gracias. Oye, Marta. ¿Y tú tienes novio? Pues, novio, novio, no. Más bien tengo bien muchos amigos. ¿Ah, sí? ¿Y amigos, amigos o amigos con derechos? Pues, la verdad, pues sí. ¿Sí qué? ¿Amigos con derechos? Pues sí. ¿Y qué tantos derechos les das? No tengas pena. No tiene nada de malo. Depende del humor que ande. ¿Y si andas de muy buen humor? Pues, entonces sí desdúchense de algunas cositas. Oye. Oye, cuando viste a mi esposo desnudo, ¿no te asustaste? ¿No? ¿Por qué? Ni que fuera el primer hombre que haya visto desnudo. ¿Y has visto muchos? Oye, Marta. Señora. ¿No te molestas si te pregunto algo? No, ¿por qué? ¿Te animarías a que te pintara? ¿En uno de sus cuadros? Sí. Sí. ¿Pero desnuda? ¿Desnuda? Muchas mujeres se han hecho famosas por dejarse pintar desnudas. ¿En serio? No sé. ¿Entonces qué? ¿Te animas? No. No, no, no. Ahorita no. Otro día que tenga todo listo. Bueno. Ay, usted me avisa. Oye, ¿y cuando te estoy pintando, qué tal si entra el señor? Digo, ¿no te molestaría que te viera desnuda? No, ¿por qué? ¿Y usted? ¿No le molestaría?